Y vamos moviendo la cadera, algo, cumbia en el pescadito, y esto suena Sabor, sabor Llevar el pescadito es algo sensacional, se baila pegadito sin que pierdas el compás Se mueve la colita como lo hace el pescadito, es un baile original que se baila muy bonito Eso raza Gracias Si lo quieres aprender, ven y nuevelo, es un pasito Aprendamos a mover la cola como lo hace el pescadito, solo si están llegando hay que mover la colita Es un movimiento sensual para que se vean bonitas Que rico, buenas chiquillas, es un baile de pescadito, que tan solo por mirarte, yo también me derrito Que rico, buenas chiquillas, es un baile de pescadito, que tan solo por mirarte, yo también me derrito Sabor El baile de pescadito es algo sensacional, se baila muy pegadito sin que pierdas el compás Se mueve la colita como lo hace el pescadito, es un baile original que se baila muy bonito Si quieres aprender, ven y nueve despacito Aprendamos a mover la cola como lo hace el pescadito Yo creo que no hay que mover la cola como lo hace el pescadito, que tan solo por mirarte, yo también me derrito Que rico, buenas chiquillas, es un baile de pescadito, que tan solo por mirarte, yo también me derrito Que tan solo por mirarte, yo también me derrito Que rico en las chiquillas, es bueno el pescadito Que tan solo por mírate, yo también me derrito Que rico en las chiquillas, es bueno el pescadito Que tan solo por mírate, yo también me derrito Vamos bailando Que rico en las chiquillas, es bueno el pescadito Que tan solo por mírate, yo también me derrito Que rico en las chiquillas, es bueno el pescadito Que tan solo por mírate, yo también me derrito ¡Eh!